No, y es un fenómeno similar también a lo que pasa con el ministro Marcel, por ejemplo, que proyecta este aire de seriedad, de fundamentos técnicos, pero hoy día vemos a un Marcel completamente distinto al Mario Marcel, economista, destacado, sino que hoy día vemos a un vocero de las reformas del Frente Amplio. O sea, vemos una reforma previsional que no comparten los datos, toda la polémica respecto a las tasas de reemplazo que tuvo con David Drago la semana pasada sobre cómo se entregan los fundamentos técnicos de la reforma. Don Mario Marcel, que en su momento opinó en contra de los retiros de AFP y que hoy día en la reforma del gobierno se propone un autopréstamo bastante similar a los retiros que se rechazaron. Entonces, esa disociación quizás entre el personaje, el ideal que uno tiene, de determinadas autoridades y lo que realmente están proponiendo, creo que incide también en la percepción ciudadana de esas autoridades.